Ya está aquí, llegó con mi oreja ¿Quién coño le ha abierto la reja? Haciendo un objetivo entre ceja y ceja Masacra a la gente, a la nueva y la vieja Él no te deja siempre ser motivo Pa' meterte en cualquier sala de amigos Pa' replicar argumentos positivos Él es así, no la toma contigo No le echaron cuenta de pequeño Y ahora lo guarda todito en su adentro Y lo sueltas y calmas sin frenos Porque quiere siempre ser el centro De nuevo aquí, llegó con mi oreja ¿Quién coño le ha abierto la reja? Tiene un objetivo entre ceja y ceja Masacra a la gente, a la nueva y la vieja Quien abre la jaula alimenta su ego Fuye, huye, no te acerca el Diego Yo estoy tranquilo, de estarla sin juego Piensa atrás, dinámite fuego Lleva la contraria, solo pa' joder El chadito no quiere entender Se te engancha el cuello con su PCD Grilla en la oreja y empieza a morder De nuevo aquí, llegó con mi oreja ¿Quién coño le ha abierto la reja? Tiene un objetivo entre ceja y ceja Masacra a la gente, a la nueva y la vieja Que están los más sanos, que están los trabajos Nuestros mejor porque es el lo más caro La mejor música está en su carro Y su conducta para trocar los humanos Da consejos que nadie le pide Se acerca a la zona, se monta al desfile Eres objetivos, hasta el fin te persigue En el fondo, mira bravo, aunque te castigue De nuevo aquí, llegó con mi oreja ¿Quién coño le ha abierto la reja? Tiene un objetivo entre ceja y ceja Masacra a la gente, a la nueva y la vieja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!